No sé Si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como mi invento arte de magia Como logro que me ames Sé que tal vez Tú lo digas pero me ves un lloro Ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale que subieron por favor Llévame contigo Yo no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no lo no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Llévame contigo Como habrá desolación Llegué contigo Con la fe a mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido El conde, el conde, el conde de San Francisco Todo el mundo, todo el mundo El latino con las manos arriba De lado a lado Como homicidio Romeístas Put them on, put them on, put them on From side to side I see you Come on Ahí al cruzar la calle Come on Cantando Take me with you tomorrow Take me and I won't bow Take me with you tomorrow Take me and I won't bow Take me, take me, take me, take me Take me with you Tomorrow, tomorrow Tomorrow, tomorrow Tomorrow, tomorrow 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 What a good day I can't tell you I don't care who I am Tell me If you've done something Or something Have you done something Have you done something Have you done something Have you done something I'm going To. One. Two. 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 Three. One. Two. en otro cuerpo si te parece prudente esta propuesta indecente ¡Arrión! ¡El Conde! ¡El Conde! ¡El Conde de San Francisco! La única dominicana en la casa ¡Latina! ¡Qué rico! ¡El Conde de San Francisco! 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 Gracias.